Reiterar que hay un planteamiento de solución a corto plazo, que es lo que en este momento más está resintiendo sobre todo los importadores por la temporada navideña. Hay soluciones a mediano plazo y hay soluciones a largo plazo. Las soluciones a largo plazo tienen el objetivo de convertir al país en un país competitivo en tiempos y costos. Tenemos que apuntarle a tener los menores costos para importar y exportar y los mejores tiempos de despacho hacia afuera y hacia adentro del país de las mercancías que salen o entran. Así que me voy a permitir hacer una presentación que ustedes van a ver aquí en las pantallas. Tal vez si me pongo un poquito de pie solamente me voy a poner aquí a la orilla. Me van ayudando por favor. Voy a explicarlo rápidamente. Seguimos. Si le damos ahí a la... Bueno, vamos a pasar un poco. Se hizo un diagnóstico general. Yo quisiera que le diéramos rápidamente porque creo que nos vamos a enfocar un poquito más en las soluciones. Seguimos dando, por favor. Bueno, como ustedes ven aquí tenemos un diagnóstico general del... Se hizo un análisis de lo que tenemos, los problemas encontrados. Seguimos, por favor. Pero lo que el presidente hoy nos ha pedido es justamente que planteemos. Aquí estamos. Muy bien. Aquí tenemos los objetivos mejor... De mejorar las... Objetivo de las mejoras propuestas. Es mejorar la competitividad de Puerto Cortés. Los objetivos específicos son reducir el tiempo del despacho de aduanas y los procedimientos de inspección. Reducir los costos en que incurren importadores y exportadores durante la realización de trámites en el puerto o en los puertos, el despacho de aduanas y los procedimientos de inspección. Seguimos. Las claves para agilizar las operaciones en Puerto Cortés son ordenamiento del puerto. Necesitamos que todos los actores trabajen de manera coordinada, cada quien haciendo su tarea. Afinamiento de la selectividad, es decir, del 100% de contenedores y carga que llega a los puertos, cuál es la que vamos a revisar. Y esto tiene que ser con criterios de inteligencia y otros criterios que ya están definidos técnicamente. Descongestionamiento del puerto. Traslado y aforo de depósitos. Y obviamente el despacho ágil.